En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Joguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...dos. ...dos, la segunda balota es la número... ...siete, vamos con la tercera balota que es la número... ...ocho, y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número uno, 2781, es el Chontico Noche para hoy, domingo 24 de julio de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, recuerden, los esperamos nuevamente mañana... ...en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!